Estamos con Leo Silveri, uno de los maestros que llegó al master Ya te tocó jugar la segunda fecha hoy, el primero en la cancha Pero tenés los dos partidos adentro, ya estás en la semi Ya estoy liberado Estás liberado Cuéntame el partido de hoy, decías 6-1, primer set, lo tenías 3-0 y hubo un cuelgue Si, increíble, increíble, son cosas, yo creo que a todo el mundo le pasa 6-1 el primer set, 0-3 acaba Ale Y me relajé y en un ratito se me puso 3 iguales y empezó a ser un partido peleado hasta el 5 iguales Y bueno, mantuve mi saque y en el 5-6, bueno, se dio que jugué bien esos puntos Y bueno, lo pude cerrar quebrándole el saque a Ale en 7-5 Y además, llegaste entre los mejores 8 al año, habías arrancado en segunda metiendo un par de torneitos Tuve una lesión en el medio de primera, había arrancado bien, tuve una lesión Y bueno, y volví ahora hace dos meses aproximadamente Y bueno, volviendo al circuito ¿Qué balance haces general del año? Faltando obviamente, bueno, lo que te pase ahora, pero ¿qué balance te queda? Y bueno, por eso, hay dos torneos más que tengo que cerrar que todavía no se cerraron Que es Basilea y París Y bueno, vamos a ver ahora la semifinal A ver cómo... Quién llega Así que bueno, esperemos a... A Julio me parece, ¿no? ¿Qué tengo que esperar? Julio con Ariel Julio ya tiene uno adentro, habría que... Espero el partido de Julio, no sé cuándo se jugará Niércoles me parece, no sé Ganó Julio parece ser, ganó Julio Así que parece que están los dos clasificados A ver, tendré que jugar con Julio por el primero y segundo puesto Nada más, jugar tranquilo, nada más definiendo Quién en todo caso juega con vos ya y juega al otro Claro, y bueno, pero si te ponés a pensar Es siempre bueno jugar contra el segundo de la otra zona O sea, para que sea una semi más accesible Y llegar menos cansado a la final Y para el año que viene, ¿alguna planificación que ya tengas pensada? Sí, 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 el año que viene me lo voy a tomar más en serio Un poquito más en serio Viste, porque uno dice que no es importante Que por ahí le da lo mismo Y en realidad uno viene acá y cuando está en la cancha quiere ganar Y uno se da cuenta que no está bien físicamente Y para jugar estos partidos hay muy buenos jugadores en la categoría Y bueno, hay que entrenar, no queda otra Bueno, perfecto Leo y bueno, felicitaciones por pasar la ronda Y vamos a ver qué pasa el partido que queda Gracias